Música 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 Ni me acuerdo, ay juro que los nombres es que no me acuerdo como ni como salen de 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 porque me parece genial, osea me parece genial es un nombre que he querido cambiar muchas veces si? ajá, si después tuvimos un taller, estábamos en un taller de guion y yo quería cambiar el nombre, pero como que quería un nombre más poético osea más como una cosa poética parece suficientemente poético no me gusta, me gusta, me gusta si pues está irreverente y habla de la historia pero no sé pero después los nombres vas viendo como 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 funciona no sé a veces hay nombres que son muy este por ejemplo Lake Tahoe es un nombre súper hermético, osea no dice mucho pero bueno, el nombre que tenía que llevar esa peli así le tocaba y se lo intenté también cambiar y todo y no se dejó y aquí lo mismo como en las pelis escogen también sus nombres, escogen cuándo van a ser filmadas escogen este todo, osea uno es como un este como que la vas a estar ahí guiando lo mismo que los personajes osea los personajes en la peli van van descubriéndose y tú lo que tienes que hacer es irlos siguiendo irlos venadeando y así es con el nombre, así es con los equipos de trabajo, con los procesos de la peli ¡Gracias! Gracias.